¡Aplausos! 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 No te digo que me quites a mí, mi Dios eterno, más bien que tu Espíritu Santo sea manifestado, que tu Espíritu Santo hable conforme tienes que hablarnos en esta preciosa noche. Espíritu Santo, alcanza el que tienes que alcanzar, dale vida al que tienes que darle vida y a aquella persona que te necesita, tócalo y alcánzalo con tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Jesús, te damos gracias, mi Dios eterno, en esta preciosa noche. Mi Dios eterno, te damos gracias. Amén, amén. Puedes tomar sus asientos como tema al mensaje. Dios te saca del confort. Se fue la iglesia. ¿Por qué digo Dios te saca del confort? Te voy a decir algo. Escúchame bien, mía. Mi esposa tiene un negocio. Aquí donde me ves, no he descansado nada. Aquí donde me ves, estuve predicando el día sábado, el día domingo, el día lunes, el día martes, el día miércoles. Estuve en un lugar, alabado sea el nombre de Dios, por allá por Jardines de la Esperanza. Y ¿sabe lo que pasó? Me encontré con una mujer de Dios tremenda, que no es de este lugar, que es de otro estado, de otra nación. Y ¿sabe qué? Dios me da una palabra para ella. ¿Quieres que te diga algo? Yo aprendí algo de parte del cielo. Yo te voy a compartir algo, amada iglesia del Señor. ¿Por qué te digo esto? Porque hoy en día, cuando empezamos a hablar de Dios, en tiempo y fuera de tiempo, creemos que nuestro cuerpo se cansa, creemos que nuestras fuerzas se van, creemos que ya no podemos más, creemos que ya lo hemos entregado todo. Pero déjame decirte, que es ahí, cuando recién Dios quiere manifestarse. Es ahí cuando Dios recién quiere manifestarse. Algo que quiero compartir contigo, iglesia. El apóstol Pablo hablando, en el libro de Corintios, alabado sea el nombre de Dios, capítulo 12, versículo 1 en adelante, dice que el apóstol Pablo le dice, de esta manera a Dios, Señor, he rogado a Dios que me quite este aguijón. Y el Señor me ha dicho, solo bástate en mi gracia, porque yo me perfecciono en medio de la debilidad de mi pueblo. Déjame decirte, que quizás estás cansado, déjame decirte, que quizás estás agotado, que quizás estás en este lugar sin fuerzas alguna, pero yo te traigo una palabra. Dios quiere renovarte la fuerza, Dios quiere darte fuerza, Dios quiere darte fuerza. Si ya no puedes, Él te dice, avanza. Si ya no puedes caminar, Él te dice, yo te llevo agarrado de la mano. Amén. ¿Quién quiere que te diga algo? El apóstol Pablo se encontraba en la isla de Malta, alabado sea el nombre de Dios, y aconteció, bendita sea la gloria de Dios, que él iba en un barco, y ese barco pereció. Gloria a Dios. Escúchame, voy a compartir algo con usted, cuando usted me vea coger la cabeza, usted pega un grito y dice, gloria a Dios, es porque estoy sintiendo una gloria poderosa. Cuando usted me vuelva a ver cogiendo la cabeza, usted pega otro grito, gloria a Dios, aún más duro. Amén. Amén. Amén, estamos. Está aquí conmigo. Y dice que aquel barco pereció. Y dice que ellos llegan a la orilla de aquella isla. Y dice que ellos tenían frío. Pero me imagino, en aquel lugar, hacía frío, como está haciendo frío ahora. Me imagino que en aquel lugar, como ellos estaban mojados, el frío era fuerte. Pero dice que el apóstol Pablo, alabado sea el nombre de Dios, él empieza a recoger ramas secas. Y dice que él saca del confort una víbora. Estamos aquí, amén. Él saca del confort una víbora. Y sabe lo que acontece. Que él la lleva, aquella víbora, ¿a dónde la lleva? ¿A dónde la lleva? Dice que él empieza a tirar las ramas secas. Y dice que la víbora se siente que se está quemando. Y ella salta, me imagino, el salto que le ha haber pegado para que le llegue a la mano. Haber sido un salto muy fuerte, amén. Y dice la sagrada escritura que se le prendió en la mano. Y dice que Pablo ve la víbora y la pone en el fuego. Y dice que la víbora se suelta de la mano de Pablo. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué usted cree que la víbora le picó la mano a Pablo? Se lo digo de esta manera, pero rápidamente. ¿Sabe qué? Escúcheme bien. Dice la sagrada escritura que Pablo escribió. El libro de Romanos. Corintios, Colosenses, Filimón, Filipenses, alabados el nombre de Dios, empezó a escribirlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted saca del confort a alguien, usted lo empieza a poner en evidencia. Alabados el nombre de Dios. Cuando Dios nos saca a nosotros del confort, nos pone en evidencia. Y nos dice, necesito que me busques más, necesito que tengas comunión conmigo, necesito que tengas intimidad conmigo. Y a su nombre sea la gloria. Y sabe lo que pasa. Así, así, escúcheme bien, miren. ¿Cuántas veces a ustedes lo han señalado? ¿Cuántas veces lo han señalado a ustedes? Álzeme la mano. Los que lo han señalado y lo han dicho. Ese no se va a levantar nunca más. A mí, a mí me hicieron eso. Y sabe que esa palabra me confortó. Porque todo el mundo estaba esperando que Pablo se desplome. O que se hinche. Alabados el nombre de Dios. Porque era un picotón de una víbora. Todo el mundo estaba esperando en qué momento Pablo se muriera. Pero ¿sabe lo que aconteció? Pablo no se murió. ¿Sabe lo que aconteció? Pablo no se hinchó. ¿Sabe por qué? Porque en Pablo había el ADN de Cristo. Porque en Pablo había el ADN de Cristo. Y cuando usted está en el ADN de Cristo, no hay hambre, no hay tribulación, no hay persecución. No hay peste, no hay mortandad que te pueda tocar. ¡Gloria a Dios! Y a su nombre. ¡Gloria a Dios! Están conmigo. ¡Amén! ¿Y sabe lo que aconteció? Que Pablo tenía que llegar a Roma. Pero para dos cosas. La primera, que él tenía que estar preso. Y la segunda, él tenía que escribir. Y a su nombre. Aquellas epístolas, te hicieron conocer a Dios. Aquellas epístolas, te hablaron de Dios. Aquellas epístolas, pero el encuentro tienes que tenerlo tú con él. El encuentro tienes que tenerlo tú con él. El encuentro tienes que tenerlo tú con él. ¿Sabe lo que me llama la atención? Amado hermano, dice la Sagrada Escritura, que un hombre llamado Moisés, dice que él se encontró con una zarza que estaba prendida en fuego. Alabado sea el nombre de Dios. Y esa zarza, el fuego no se consumía. Esa zarza, el fuego no se consumía. Y no se iba a apagar nunca. ¿Sabe por qué? Porque cuando el fuego está prendido en tu corazón, en tu vida, nadie podrá apagarlo. Cuando Cristo prende el fuego, nadie puede apagarlo. Cuando Cristo prende el fuego, nadie puede apagar el fuego que hay en ti. Oye, escúcheme. Yo dije al principio que yo veía que el Guasmo Sur estaba bajo la gloria de Dios. ¿Qué significa gloria? ¿Qué significa gloria? Y a su nombre sea la gloria. ¿Quién se levanta y me dice? Yo sé qué significa gloria. Mientras usted se levanta, voy a tomar un poquito de agua y a su nombre sea la gloria. No lo estoy restando, no lo estoy desafiando. Solo le estoy preguntando qué significa gloria. Gloria a Dios, aleluya. Dime Cristo, aleluya. Y a Dios, aleluya. Amén. ¿Qué significa gloria, amado? Dios mío, eso provoca que me tengo que apagar. Escúcheme bien. Yo les enseño a un grupo por el Facebook, por el Instagram. Yo les enseño, yo les predico. He estado predicando en canales de televisión. Y he estado enseñándoles la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes algo. Si yo digo que el guasmo está bajo la gloria, es porque es así. Si yo le digo que el guasmo camina bajo la gloria, es porque es así. Amén. Escúcheme bien. Porque la gloria que se manifestó en el Sinaí tiene que manifestarse ahora. Porque la gloria que se manifestó cuando estaban los 120 orando. Alabado sea el nombre de Dios. Tiene que manifestarse ahora. Y a su nombre sea la gloria. Amén. Escúcheme bien. Cuando usted está y camina bajo la gloria. Dice las sagradas escrituras que usted habla nuevas lenguas. ¿Cuántos hablan nuevas lenguas? Escúcheme. Algo que aprendí del Espíritu Santo un día me decía el Espíritu. Me decía, provoca mi iglesia. Dile que se conecte conmigo. Dile que hable en lenguas por un 5 o 10 minutos. Vamos. ¿Cuántos hablan en lenguas? Muchos. Álceme la mano los que hablan en lenguas. Y empiecen a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, usted me va a decir, hermano, así no es el asunto. Usted me va a decir, hermano, no podemos hacerlo de esa manera. Pero quiero que le voy a compartir algo. Cuando la gloria está en usted, solo el Espíritu Santo se manifiesta. Y usted habla en lengua. Y usted empieza a hablar, a conectarse con el cielo. Yo le voy a decir algo. Antes de venir a este lugar, ¿sabe lo que aconteció? El Señor me dijo, el guasmo está en mis manos. El guasmo está en mis manos. Aunque se hayan levantado gatilleros. Aunque se hayan levantado ladrones. Aunque se hayan levantado sicarios. El Padre me dijo, el guasmo está en mis manos. Y yo voy a cambiar el guasmo. ¿Sabe por qué? Le voy a decir algo. Escúchame bien. Yo poco doy mi testimonio porque no me gusta dar mi testimonio. Pero le voy a decir algo a ustedes. Cuando usted camina bajo la gloria, usted disierta la palabra bajo la gloria. Pero a veces el Espíritu a usted le lleva a otro lugar. Alabado sea el nombre de Dios. Y quiere que le diga algo. Bendita sea la gloria de Dios. Antes de ser yo cristiano. Antes de ser un predicador o un profeta. Alabado sea el nombre de Dios. Fui un hombre malo y perverso. Hice lo malo. Alabado sea el nombre de Dios. Yo conozco todos estos lugares. Andaba con gente mala. ¿Sabe qué? Mi madre, mi madre es una mujer de Dios. Mi madre, cada vez que yo salía con un bolso o con una mochila. Ella me decía, mijo, ahí cargas la Biblia. Aleluya. Y yo cargaba una nueve milímetros o cargaba un aprieto vareta. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo le decía, ¿cómo es que esta mujer me dice que yo cargo una Biblia? ¿Sabe por qué? Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios todo es posible. Aleluya. Usted, si usted empieza a ver las cosas naturales, usted no va a ver la gloria. Usted no va a ver que nadie cambia. Aleluya. Y ¿sabe qué es lo que acontece? Tenía tanta fama en la isla trinitaria. Todo el mundo me conocía. Pero Dios toca. Cuando Dios te toca, te lleva al piso. Te doblega. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Aleluya. Y ¿sabe dónde me paró? ¿A dónde me llevó el Señor? Me llevó al cementerio general. A comer de la basura. El ego que tenía, lo destruyó el Señor. Y me dijo, yo te toqué. Yo te pongo en ese lugar. Porque el día que te levantes, será para anunciar mi palabra. Será para predicar en tiempo y fuera de tiempo mi palabra. ¿Quieres que te diga algo? Dormí en el cementerio. Comía en los lugares. Los mejores banquetes estaban en un tacho de basura. Y déjame decirte algo. Esto a mí me llenaba de ofensa. Pero el Espíritu Santo me dice. Que aquí hay alguien que esté escuchando esta palabra. Aquí hay alguien que esté escuchando esto. Porque estos parlantes están llegando a los oídos de este hombre. Y déjame decirte. Uno se cree valiente con una 9 milímetros en su cintura. Uno se cree valiente con una Esmiel Wilson detrás de su espalda. Valiente es aquel hombre que acepta a Cristo y persevera hasta el fin. Ese es un valiente. Y sabe lo que acontece. Que me tocaba dormir en el cementerio. Y un día. Ahí en el Pollo Gudi a la 9 de octubre. Un hombre deja una presa muy grande. Nunca me voy a olvidar de eso. Y yo voy a correr a cogerla. Y sabe lo que hace este hombre. Me patea. Y me pega un patazo en la boca. Me revienta la boca. Sangre corría por boca y nariz. Yo no miro a este hombre y le digo. ¿Qué te hice? ¿Qué te hice yo? Para que me hagas esto. Y sabe lo que aconteció. De mi cuerpo ver alzareal. Unas charras de agua con un olor muy nausea y agudo. Algo que no era agradable al olor del ser humano. Me voy al cementerio. Sentado en una bóveda. No me acordaba de mi madre. No me acordaba de mis hijos. No sabía quién era. Porque cuando me quedé en blanco se me reventó una arteria de aquí. Y nunca más volvía a ser el mismo. La gente me buscaba. Mi madre me buscaba en las cárceles. En los hospitales. Porque todo el mundo hablaba. En ese tiempo se usaban. No eran. No eran. Era una chapa. En ese tiempo se usaba. Mi chapa era latino 58. El negro avesado. Y con este fuerte yo no le tenía miedo a nadie. Pero ¿sabes qué? En ese momento. Que me sentía tan solo. Viene alguien. Escuché unos pasos literales. Veo una luz. Nunca me voy a olvidar de eso. Veo una luz que llega y me dice. Yo te toqué. Yo permití que llegases a aquel lugar. Porque si tú empezabas a tomar fama. Te iban a matar. Varias veces Dios me había librado de la muerte. Como soy negrito me gustaba bailar salsa. Oiga. La gente se quedaba sorprendida. Porque me gustaba bailar salsa. Y bailaba muy bien la salsa. Y bailar de esa manera. Conseguía chicas. Y me metí con una que no tenía que meterme. ¿Sabe lo que aconteció? Este hombre era un narcotraficante. Y me dijo. Hoy te mueres. Me iban a matar. Pero mi madre había puesto un letrero. En el lugar donde yo vivía. Y decía. Jesús te ama. Mi madre había puesto un letrero. Con unas letras grandotas. Decía. Jesús te ama. Aleluya. Aleluya. Nos equivocamos. Nos equivocamos de vida. Pero podemos ser restaurados por Cristo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? No, Claudia. Escúcheme. ¿Sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que sucede? Cuando yo siento que una mano se posa en mi hombro. Y me dice. Hoy vuelves a la normalidad. Todo volvió en sí. Me acordé de donde vivía. Me acordé de donde era. Me acordé que tenía hijos. Me acordé que tenía familia. Me acordé que tenía madre. Pero pasó algo. En el transcurso del camino. Voy a visitar a mi madre. Y había llegado un hombre muy bajo de estatura. De este puerto. Un muchacho. De este puerto. De Puerto Rico. Este muchacho. Empezó a decirme. Tú. Que comiste del muladar. Dios te está diciendo. Ven. Oiga. Escúcheme bien. Volví en sí. Y lo primero que hice. Fue quitarle el arma a alguien. Porque yo decía. Con un arma me puedo defender. Y como estaba flaquito. Alabado sea el nombre de Dios. Estaba pero. Que no valía ni un cemita. Yo decía. Con esta arma me puedo defender. Y esa arma la tenía debajo de la almohada. Y ese predicador me turbaba los oídos. Me levanto. Le digo. Hoy lo matas. Es sin vergüenza. Ya me tiene mal de la cabeza. Y me levanté. Rastrillé. La nueve milímetros. Y fui a la iglesia. Empecé a caminar. Subí. Pasé una cuadra. Dos cuadras. Tres cuadras. Alabados el nombre de Dios. Llego a la iglesia. Y el predicador estaba predicando. Y este muchacho me dice. A ti te estaba esperando. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo conmigo. Y con la nueve en la mano. Y yo le digo. Escúchame bien chiquito. Te voy a pegar un tiro. Pero no sé en qué momento pase delante. No sé en qué momento sucedió. Pero sucedió. ¿Sabe lo que pasó? Cuando yo me di cuenta. Le estaba entregando la nueve milímetros. Y él me estaba entregando una Biblia. Alabados el nombre de Dios. ¿Y sabe lo que aprendí? Que la Biblia es un arma de 66 tiros. Que cambia al hombre. Lo transforma. Y le da una nueva vida. Alabados el nombre de Dios. Yo por eso le predico a la gente. Y le digo que Dios sí cambia. Que Dios sí transforma. He estado predicando en las cárceles. He estado predicando. Alabados el nombre de Dios. ¿Sabe qué? Cuando hubo eso. Eso hicieron en las cárceles. Estuvo muerto. Me llamó un pabellón. Estaba predicando en el Facebook. Y solamente ese pabellón. No le hicieron nada. Porque la mano de Dios se puso en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted camina en la gloria. Dios se manifiesta. Cuando usted camina en dirección con el Espíritu. Dios se manifiesta. ¿Sabe qué? Le digo algo. Usted vino aquí esta noche. Vino por una palabra. Y yo no se la voy a dar. El que se la va a entregar es el Espíritu. Escúcheme bien. Mírenme. Mírenme acá. No soy guapo. Yo lo sé que no soy guapo. Pero si usted me ve. Que yo me caigo. Ese soy yo. Ese soy yo. Pero usted me ve. Que lo que hay en hueco. Alguien me levanta. Ese es Cristo. Y a su nombre. Y a su nombre sea la gloria. Se me entendió lo que traté de decirle. Amén. Yo tengo errores. Tengo fallas. Él no. Y a su nombre. Amén. 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 Cuántos hemos sido cambiados. Transformados. De una manera mala de vivir. Aleluya. Le digo algo, iglesia poderosa. Ustedes, veo personas que están orando por sus hijos. Aleluya. Veo muchachos que están en droga. Veo muchachos que andan en pandillas. Andan haciendo normal. Son hijos de hermanos. El Señor sabe lo que me dice. Mujer. Yo me voy a alcanzar. Y yo los voy a usar. Gloria y para Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Parece que no lo creen. Porque esos amenes son bien pobres. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué le dije que le profetiza a aquel que estaba al lado suyo? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere cambiar su mentalidad. ¿Por qué dije cambio o saliendo del confort? Dios tiene que sacudirte el lugar donde está. Para llevarte a un lugar mejor. Aleluya. Esto lo hablaba en general. Esto lo hablaba con un compañero. La asignación que le dio, le entregó a los pastores de aquí del Guasmo Sur. Es una asignación poderosa que van a ser dimensionados los pastores. Pero dependen de ellos si ustedes quieren. Amén, pastores. Álceme la mano a los pastores. Poderoso. Aleluya. Álceme la mano a los pastores. No se me cohiba. Álceme la mano a los pastores. Así es, mire. Así es. Escúcheme. Yo pastoreé. Yo pastoreé. Me volví a llamar a vos. Creo que el portín. No así, no me acuerdo bien. Estuve un año pastoreando. Le cuento esto por testimonio. Y termino aquí. ¿Cuántas veces el predicador dice que termino? Amén. ¿Cuántas veces el hijo? Amén. ¿Cuántas veces? Muchas. Voy la primera. ¿Sabe lo que pasó? No me lo va a creer. Pero. Yo no sé qué va a ser. No sé. Amén. ¿Sabe por qué le digo pastor? Porque tiene la talla de pastor. Pero él dice que no lo es. Pero Dios dice que sí. Amén. Les voy a decir algo a ustedes. Yo no calificaba como profeta. Porque no tenía don de ciencia. No tenía en revelación. Pero no es el hombre el que te da el título. Es Dios el que te da el título. Alabado el Señor. Escúcheme bien. Para yo poder ser profeta. Tuve que ser procesado. ¿Usted cree que fue fácil? A los profetas les tiran piedra. Amén. 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 A los profetas les quieren tirar la casa al piso. Pero solamente Dios lo mantiene en su mano. Amén. Si no, pregúntale, pregúntale al profeta Elías, alabados el nombre de Dios. Hubo una mujer que quería matarlo, pero Dios metió en la cueva, le dio de comer, lo sustentó, le dio todo, alabados el nombre de Dios. Así mismo quiere hacer rutico. ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que sucedió? Quisiera que se levante un pastor que tenga tiempo pastoreando aquí en el Guadalajara. Si hay dos, mucho mejor. Y si hay tres, mucho mejor. No lo hay. O sale, o los voy a leer. Ustedes van a ser. Escúcheme, si salimos tarde, no me digan que es por culpa del predicador. A mí, yo quiero hacer las cosas aceleradas, pero ustedes no quieren salir. A ver, salgan los pastores, que tienen ya varios años pastoreando aquí. Salgan uno, o tres. Que salgan. No van a salir. Ojo, no, no, demoramos más entonces. Y es un hombre, salgan uno. Vuelvo a decir, yo quiero tres pastores. Primero llamé a uno. Pero el uno no me llamó la atención mucho. Me llamó la atención el tres. Quiero que pasen. Los pastores que tienen aquí pastoreando en el Guadalajara. Sea Guadalajara. Sea Guadalajara. Sea Cartonera. Sea el sur. Sea el del oeste. Vengan para decir. Por favor. Si no pasan, voy y lo llamo. Voy y me acerco a usted. Y le digo, pastora, ¿cuáles son los pastores? Y me va a decir, ellos, ellos, ellos. Y a su nombre. ¿Pasan o los voy a ver? Uno. La pastora. Vamos a ver. ¿Cuántos años, pastora? 16 años. Ahí. Se metió Dios. Santo. Aleluya. Su catarabas. Poderoso. Aleluya. ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más? Pastores. Vamos, pasen, por favor. Venga, venga, venga. No se detenga. Miren, el tiempo avanza. Escúchenme, le voy a decir algo. Por favor, pasen. Que yo no he merendado todavía. Porque estaba full. A mí. A mí. A mí. ¿Sabes por qué hago esto? Para romper el hielo, porque lo veo como nervioso. ¿Qué pasó? A mí, pastor. Vamos, que falta uno. A mí, a Dios. Yo sé que tú quieres pasar, pero te detienes. Vamos, pasa. Pasa. Dios es un hombre, iglesia. Escúchenme, ven. ¿Cuántos amigos están en este lugar que no son creyentes o que están alejados de Dios? Alceme la mano. Alceme la mano a los que están alejados de Dios. Ese apartado como que se escucha feo. ¿Cuántos están alejados de Dios? A ver, los que están alejados de Dios. Uno. ¿Alguien más? Dos. ¿Alguien más? Tres. 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 Hay tres nomás. Todos somos creyentes. Hay cuatro. Cinco, seis. Alabamos el nombre de Dios. ¿Sabe por qué le digo esto? Las personas que no son creyentes. Les quiero decir algo. Escúchenme. Quisiera que pasen los que no son creyentes. Les quiero decir algo de parte del cielo. Puede, pase. Escúchenme. Siéntase privilegiado porque Dios les va a dar una palabra. Y poco hago esto. Pero el Señor me dice que no. Venga, no importa. Escúchenme bien. Yo voy a ser muy explícito y muy sincero. Si la palabra lo convence, usted acepta Cristo. Si la palabra lo hace quebrantar, usted lo acepta. Pero si la palabra a usted lo hace quebrantar, lo hace tirar al piso, y usted no lo quiere aceptar, no se preocupe. Se puede ir sin ningún problema, pero la palabra quedó alojada en su corazón. Estamos, venga, los que no son cristianos, por favor. ¿Por qué le digo esto? Porque yo más trato con gente que no es cristiana. Les voy a decir algo. Mientras están pasando los que no son cristianos. Ayer llegó un muchacho llamado Raúl a mí, al lugar de trabajo. Llegó muy asustado. Muchacho que le había pasado de todo. Este muchacho estaba tan, pero tan asustado, tan preocupado a la vez, que no tenía cómo pagar una operación. En su rodilla. Ojo con esto. ¿Sabe lo que pasó? ¿Sabe lo que sucedió? Raúl va y llega al lugar donde estoy trabajando y me dice, ¿Usted es el hermano Almeida? Le digo, sí, ¿qué pasó? Llorando, con lágrimas en los ojos. Me dice, ¿sabe lo que ha hablado de usted? Y el hombre, va a hablar de usted y yo no sé qué hacer. Le digo, tranquilo, no me diga nada. No es que yo necesito conversar en el hotel. Tranquilo, no me diga nada. No se va a sorprender. Pero yo le voy a decir lo que está pasando. Digo, usted está pasando esto, esto. Necesitaba 3.500 dólares para una operación. Le voy a decir algo. Cristo lo hizo gratis. El hombre llegó así. Seguió así. Porque ese es el Cristo que usted y yo predicamos. ¿Y por qué digo que las personas que no son creyentes pasen? ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene una palabra para ellos. Muy aparte de la palabra que estaba predicando, Dios tiene una palabra especial para ellos. Amén. Pase. Eran como siete. ¿Cuánto van? Hay tres y dos niños.